Puerto Riqueños y Populares representa esa nueva generación que llevará a este partido a renovarse y a ganar en las próximas elecciones del 2024. Necesitamos la experiencia y necesitamos la juventud para poder ganar en el 2024. Para mí es un honor presentar a ese gran joven puertorriqueño, Pablo José Hernández Rivera. ¡Puerto Rico! 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 Me presentó nada más y nada menos que Tony Vera, la voz del Partido Popular. Y cuando terminé de hablar, no me paraban de temblar las piernas. Y eso que lo que hablé fue un minuto. Hoy les voy a hablar por más de un minuto y no me van a temblar las piernas. Hoy les quiero hablar de la historia del Partido Popular que ya está escrita y de la historia del Partido Popular que nos corresponde escribir. La primera parte es un cuento. No va a ser mucho chijichijá, pero les prometo que les voy a meter sazón en la segunda. Miren, hace ya 84 años, un poco más, porque no fue exactamente hoy, Luis Muñoz Marín y Antonio Fernández Isern estaban dándose unos tragos en el Hotel Condado, que es hoy el Hotel Vanderbilt, cuando empezaron a discutir cómo debía llamarse el nuevo partido que querían fundar luego de haber abandonado el Partido Liberal un año antes. Fernández, que era médico, sacó su recetario y le leyó a Muñoz un hombre que había leído en un periódico satírico de la época y decía Partido Popular. Les gustó, parecía bien, pero Partido Popular así pelado como que era medio soso. Y se les ocurrió Partido Popular Democrático. Luego pasaron a discutir la insignia. Fernández, Fernández le habló a Muñoz de un cuadro del pintor callellano Ramón Frade. Se llama El pan nuestro. Un cuadro de un jíbaro con un sombrero de paja cargando un racimo de plátano por un caminito de un monte descalzo, muy típico de la época. Muñoz le dijo, eso está tremendo, pero ¿cómo uno hace una insignia de un cuadro, de una obra de arte? Eso es mucho paisaje. Y Fernández le dijo, o Muñoz le dijo, ¿qué tal si no hacemos solamente el perfil del jíbaro? Y bueno, ¿pero entonces qué hacemos con el pan nuestro, verdad? El racimo de plátano. Y dijo, bueno, yo me puedo imaginar, yo no estaba ahí, me hubiese gustado. Me puedo imaginar a Muñoz Marín así, pasándose la mano por la cara, limpiándose el sudor, pidiéndose otro trago, pensando. Y dijo, bueno, ¿y si le ponemos una ola debajo que diga pan, tierra y libertad? Pan, tierra y libertad, pues no era una idea nueva de Muñoz en ese momento. Él había usado la frase un año antes, cuando fundó el Partido Liberal neto, auténtico y completo. Imagínense si así se hubiese llamado este partido, nadie nunca podría pronunciar su nombre. Pero también era una frase derivada de lemas que habían usado en las revoluciones de Rusia y México, y también en la revolución bolchevique en Rusia. Pocos días después, Muñoz se reúne con Francisco Susoni y Samuel R. Quiñones en el edificio del periódico La Democracia, allí en el viejo San Juan, cerca de la iglesia San Francisco, para discutir el nombre y la insignia. Le dice, miren, la insignia no podemos hacer nada porque ya la mandé a hacer. Unos días antes, le había dicho a Antonio Colorado, el papá de nuestro querido Tito Colorado, que dibujara la insignia, pero que lo hiciera en secreto. Porque si se regaba que se iba a fundar un Partido Popular y que la insignia iba a ser un jíbaro con la pava, alguien podía ir a Culebra y con como una docena de firmas inscribir el partido y quitarle el derecho a nivelarla. Le dijo a Colorado, mira, no le puedes decir a nadie ni a tu familia. Si tu familia te pregunta, tú le dices que tú estás haciendo un libro y que esa va a ser la carátula. Empiezan a discutir el nombre y, aunque ya habían pensado en Partido Popular Democrático, debatieron si debía ser Partido Social Democrático, que era el más que le gustaba a Muñoz. Debatieron si debía ser Partido Laborista, como el partido de izquierda en Reino Unido. Y llegaron incluso a plantear ante la prensa que, aunque se llamaba Partido Popular Democrático, se iba a llamar Unión Popular Democrática. Pero tenían muchos problemas legales. Si era Partido Social Democrático, se parecía mucho a Partido Socialista, que ya existía, y no lo iban a poder usar. Y si se llamaba Partido Popular Democrático, era posible que hubiera un partido demócrata en algún municipio remoto de Puerto Rico y tampoco. Así que se pusieron de acuerdo. El 22 de julio, la mañana del día siguiente, iban a ir a inscribir en Barranquitas y Luquillo el Partido Popular. La reunión acabó bastante tarde. Los linotipistas que iban a sacar las copias, yo no sé cómo se hacía eso entonces, pero tiene que haber sido bien pinchabón, las copias de las papeletas de inscripción se habían ido de la democracia y cuentan, contó Muñoz una vez que Samuel R. Quiñones, que era bajito y con una voz de alguien que fumaba mucho, se fue por las calles del viejo San Juan gritando a ver si aparecían hasta que por fin lo pudo volver a traer. Imprimieron las papeletas de inscripción y a las 5 de la mañana, más o menos, salieron los camiones de la democracia rumbo a Barranquitas y Luquillo. Muñoz participó de la inscripción en Luquillo, pero luego volvió a San Juan y se metió de nuevo en el Hotel Condado. Los documentos que sobrevivió en donde él narra esto no especifican cuánto alcohol había muerto en esa terraza aquella tarde, pero por la historia debemos asumir que es suficiente. Y a las 5 recibió la llamada. Se había inscrito el Partido Popular. Muñoz hizo unas declaraciones a la prensa que son muy relevantes y pertinentes hoy en día y se las quiero citar. A mí no me gusta leer, pero la cita hay que leerla. Esta demostración del pueblo del mayor sentimiento histórico en la montaña y del pueblo más esquilmado por el sistema colonial en La Vega, Barranquita y Luquillo, es señal inequívoca de la genuina unión popular democrática del pueblo creando un partido político que tiene sus raíces en el pasado y su cara hacia los nuevos horizontes del porvenir. El Partido Popular triunfó en 1940 por varias razones, pero yo me quiero enfocar hoy en tres. Número uno, innovación. Número dos, mensaje. Y número tres, trabajo. En cuanto a innovación, la campaña del Partido Popular arrancó de lleno cuando en marzo de 1939 se lanzó un periodiquito llamado El Batey. Era un periódico que explicaba los problemas de Puerto Rico y sus posibles soluciones de manera bien sencilla para que cualquier persona pudiera entenderlo. Posteriormente, se hizo otro folleto llamado El Catecismo del Pueblo que trataba de educar al elector sobre el poder de su voto y sobre las consecuencias de vender su voto. Los mítines del Partido Popular no eran mítines masivos en las plazas de los pueblos con oradores líricos que hablaban por cuatro, cinco, seis horas y dormían a las masas que aplaudían sin saber qué decían. Los mítines del Partido Popular eran reuniones pequeñas, eran tertulias en literalmente lo que llamaban batalles. Y no eran discursos unidireccionales, sino que era una conversación donde tanto El Jíbaro aprendía de Muñoz, pero Muñoz aprendía del Jíbaro. Y de esas tertulias paso al segundo tema, al segundo gran aspecto de ese triunfo del 40, que fue el mensaje. Porque en esas tertulias es que Luis Muñoz Marín desarrolla el mensaje que lo lleva a ganar en 1940. Y uno de los mensajes más importantes tiene su génesis en una de esas tertulias en el barrio Palmer de Río Grande. Allí Muñoz le está hablando a una docena de agricultores, cortadores de caña, etc., y uno que era un trenero de esos que ponía la caña en las planchas y la mandaba por los rieles, llamado Nicanor Guerra Marti. Le dijo, mire, todo eso que usted dice suena muy bonito, pero ¿y si...? Muñoz captó rápido lo que Nicanor Guerra le estaba tratando de decir, y vio que los demás Jíbaros allí presentes reaccionaron que estaban de acuerdo con él. Nicanor Guerra le estaba diciendo, ¿y si ustedes ganan y traen la independencia, que es lo que ustedes creen? Y para Muñoz eso planteó un dilema. Él quería impulsar una agenda de justicia social, pero él era independentista. Y los Jíbaros pensaban que la independencia mataba a la justicia social, y él necesitaba los votos para ganar. Entonces, ¿cómo podía resolver ese dilema? Varios meses pasaron, y en enero del 40 va a un mitin en la Plaza de Armas en el Viejo San Juan. Un señor se le acerca y dice, ¿qué va a hacer el Partido Popular con el estatus político si ganan las elecciones? Y Muñoz Marín le contesta, el estatus político de Puerto Rico no está en issue en estas elecciones. Un voto por el Partido Popular no se interpretará como un voto a favor de ningún estatus político. El señor, que era independentista, se disgustó mucho, se marchó. Muñoz volvió a la democracia donde él tenía un apartamentito y cuenta en un borrador de sus memorias que esa noche sufrió de insomnio. Pero él sabía que sus colaboradores, muchos de sus colaboradores iban a sufrir como aquel hombre. Pero sabía que esos colaboradores independentistas eran miles, no cientos de miles. Y como escribió y cito, sabía que había encontrado la forma de que la idea noble de la independencia no derrotara a la idea noble de la justicia en los momentos de una gran oportunidad histórica. Decir que el estatus no estaba en issue fue una gran innovación en 1940. El segundo mensaje innovador, todos ustedes lo conocen. Vergüenza contra dinero. La compraventa del voto. Y esto, esto para mí es tan difícil de creer porque yo viví en otro Puerto Rico y yo estoy seguro que muchos de ustedes también. La compraventa del voto era abuso y costumbre en Puerto Rico. El propio Muñoz cuenta también en uno de los borradores de su memoria la primera vez que lo vio en 1917 en Moca. Dice que era un candidato, un líder del Partido Unión, que era el equivalente del Partido Popular en aquella época y que va donde veinte, veinticinco jíbaros y le empieza a decir yo no tengo suficiente dinero para darle medio peso por cada voto, pero tengo suficiente para que ustedes coman y se tomen un cafecito. Yo no compro conciencia. Solo para que ustedes coman, para que ustedes coman. Y cuenta también Muñoz que en el 36, cuando él estaba en el Partido Liberal y apenas dos años antes de fundar el Partido Popular. Recuerda cuando todo el mundo, no todo el mundo, ¿verdad? Pero varios miles se congregaron en la Plaza de Ponce para celebrar que había llegado el abogado de un centralista con el cheque de ese centralista de veinticinco mil dólares para sacarlo en efectivo del banco y repartirlo y comprar los votos del Partido Liberal en la Plaza de Ponce. Así que convencer al Íbaro de que no vendiera su voto fue una gran hazaña y fue parte del mensaje que incluyó en el Catecismo del Pueblo y les leo. No venda su voto. Haga que todo el barrio se desprecie, que en todo el barrio se desprecie a los que piensan vender su voto. El que vende su voto vende sus hijos, vende su derecho al pan, vende su derecho a la tierra, vende su derecho a la libertad. Vender el voto no es solo votar a cambio de dinero. También vende el voto el que a cambio de dinero se deja encerrar en un corral. También vende el voto el que se deja encerrar en una finca el día de las elecciones, como un cerdo en un chiquero para que no vaya a votar como un hombre por el partido que lo va a defender. Cuando lo encierran para que no vote es porque le tienen mucho miedo a su voto. Cuando le tienen miedo a su voto es porque saben que con su voto usted y todo el pueblo pueden terminar la explotación que le produce el dinero a los que lo dan para comprar votos y la miseria al pueblo que se deja comprar con ese dinero. Ese mensaje se llevó con mucho trabajo. Según Muñoz, Puerto Rico tenía entonces 746 barrios y él visitó más de 600. tal era la hazaña que él pidió un chofer que no comiera, que no durmiera y que no cobrara. Y una vez ese chofer le llegó tarde y le dijo está suspendido de empleo y sueldo. Y el chofer le dijo, de empleo quizás, pero de sueldo hace rato. Han transcurrido 84 años desde la fundación del Partido Popular y 82 desde esa primera victoria. Sería fanático afirmar que el Partido Popular hoy goza del mismo misticismo que gozaba cuando se fundó hace 84 años. que es igual de innovador, que tiene un mensaje igual de efectivo, o que ha visitado 600 y pico de barrios como se hizo entonces. Al igual que muchos, sobre todo, muchos de mi generación han habido muchos momentos en los que yo me he sentido decepcionado y desilusionado con el Partido Popular. Pero realmente hay dos opciones. Una es, me quedo fuera y permito que alternativas extremistas o mediocres prevalezcan. O me reinserto, nos reinsertamos o continuamos, aquellos de nosotros que ya estamos insertados, trabajando por este partido que ha significado tanto para nuestra historia y que en mi caso personal ha significado mucho para mí, para mi familia y yo sé que para todo Puerto Rico. Mi conciencia política despertó bien temprano. Allá para las elecciones de 1996, cuando Héctor Luis era candidato a gobernador, yo llegué un día a la casa de mi abuelo y estaba Héctor Luis sentado en un sillón. Y Héctor Luis, yo tenía 5 años, Héctor Luis me ofrece una pava. Yo no sabía que me estaba ofreciendo un pin y yo le dije que no. Le dije que no, pues yo le tenía miedo a los animales y yo pensé que me estaba ofreciendo un pavo de mi maraca. Les aseguro que en ese momento yo no habré sido el nieto favorito de mi abuelo. Pero yo me hice popular por convicción dos años después, durante el plebiscito de 1998. Ya yo sabía que la pava no era un animal, pero me explicaron lo que eran las opciones de estatus. Se pueden asegurar que me explicaron con mucha neutralidad en esa casa que yo vivía, con ese padre poco estadolibrista que tengo. Me explicaron las opciones de estatus y a mí el estadolibrismo me sedujo instintivamente. Yo no sabía de contribuciones federales. Si me hablabas de 936 sonaba como PK3. Y de olimpiadas lo que yo sabía es que mi mamá veía muchas gimnasias y monopolizaba el televisor. Pero para mí tenía mucho sentido que Puerto Rico estuviera asociado a los Estados Unidos y que Puerto Rico fuera a su misma vez algo distinto. Porque yo nací, yo crecí, yo he vivido y yo moriré siendo puertorriqueño. Cuando tenía 14 y como les contaba al principio, pues ahí fue que yo empecé a ingresar a este partido ya por cuenta propia. Empecé cuando Ferdinand Pérez era presidente del comité municipal. Una de mis primeras actividades fue recoger dinero en un radiomaratón, para un radiomaratón, en las luces del Irán Beethorn un sábado. Mi babysitter era Maricely Curra, que sé que muchos de ustedes conocen. Y Adas Quere, que yo sé que muchos de ustedes querían. Caminé con Ferdinand por los residenciales, caminé, recuerdo muy bien, canales, canteras. Ahí fue que vi la realidad del pueblo de Puerto Rico, que el Partido Popular y que mi filosofía popular democrática me inspiraba a servir. Continué trabajando, ¿verdad?, en las campañas de mi tío Juan, luego ingresé en la campaña de Alejandro García Padilla y Héctor Luis. Me motivó a participar en la organización del voto docente. Fue a través de todos esos años que pude conocer a mucha gente de nuestra base. Y sé que esa base comparte muchas preocupaciones que yo siento. ¿Cuál es la misión del Partido Popular Democrático? ¿Cómo podemos prevenir que nuestros funcionarios se contagien con el virus de la corrupción? ¿Por qué casi nadie defiende el Estado Libre Asociado? Yo no tengo todas las respuestas, pero hoy les propongo un punto de partida. Les recuerdo lo que dijo Muñoz cuando fundó el partido hace 84 años, que era un partido político con sus raíces en el pasado y con su cara hacia el porvenir del futuro. Nos corresponde reconectar con esas raíces, enderezar el cuello y volver a mirar hacia el porvenir del futuro. Hace dos años publicé un libro, Compatriota, Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín. En el libro incluía extractos de cartas que envió Muñoz a Rafael Hernández Colón, los dos años que Muñoz estuvo exiliado en Europa. Esas cartas contienen muchos consejos que debemos poner en práctica. Por ejemplo, ¿cuál debe ser el punto de partida para formular un programa de gobierno que remedie los problemas del país? Y cito. Haz un inventario de, digamos, las dos docenas de injusticias sociales innegables, poniendo tu inteligencia para ello al servicio de tu conciencia, y verás claro y contundente el programa del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué principio debe guiar una refundación del Partido Popular? Nada que sea injusto debe ser legal, nada injusto que sea legal es respetable. ¿Cómo se debe enmarcar la discusión sobre Lela y su futuro? No como tema de tiquismiquis teórico, sino como base de todo el progreso de Puerto Rico. Rumbo al 2024, nosotros tenemos que explicarle al país por qué somos populares. Somos populares porque creemos en la justicia social, que no es una frase hueca, sino la distribución más equitativa de nuestros recursos para quienes lo necesitan. Somos populares porque creemos en el buen gobierno, sin corrupción, sin trampa y sin pequeñeces politiqueras. Somos populares porque creemos en la protección del medio ambiente, en la comunión con la naturaleza y en prepararnos para mitigar el impacto de los daños que ocasionará el calentamiento global. Somos populares porque apoyamos la igualdad de los seres humanos y rechazamos el discrimen como contrario a nuestros principios y nuestros valores. Somos populares porque creemos en la identidad puertorriqueña, pero que es una identidad distintiva, que aspira a ser mayoría en su propia tierra y no minoría en una tierra extranjera. Somos populares porque nos simpatizamos y nos solidarizamos con los trabajadores, con los servidores públicos, no atándonos a dogmas extremistas o radicales, ni cediendo a populismo demagógico. Somos populares porque no nos aferramos al dilema falso de la estadidad o la independencia, sino porque creemos en la creatividad, en la flexibilidad, en la fuerza, en las bondades, en las virtudes del Estado libre asociado. ¡Aplausos! 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 Y como populares vamos a luchar, vamos a luchar contra los que dicen ni rojo ni azul, y les vamos a decir ni blanco ni negro. Nosotros no queremos que este país se divida entre extrema izquierda ni extrema derecha. ¡Aplausos! 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 Vamos a luchar contra los que quieren desfalcar nuestras instituciones públicas, como el Fondo del Seguro del Estado, para darnos subsidios artificiales de luz, como bombones demagógicos para seducir el favor electoral del pueblo de manera injusta, impropia, incorrecta e informal. ¡Aplausos! 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 Vamos a luchar contra los que han ido a Washington, por siete de las pasadas ocho elecciones, a decir que van a acabar con la colonia, y que lo que han hecho es acabar con Puerto Rico. ¡Aplausos! Vamos a luchar contra los que quieren imponernos antidemocráticamente un estatus político que rechazamos, un estatus político que ni siquiera está disponible, un estatus político que nos quitaría la autonomía fiscal, que enterraría nuestra identidad propia puertorriqueña. Vamos a luchar contra la estadidad y vamos a defender el Estado libre asociado. Vamos a luchar. Vamos a luchar por este partido que ha hecho historia, pero vamos a luchar para que este partido no pase a la historia. Vamos a luchar para que este partido vuelva a hacer historia. Miren, para dar a conocer ese pasado. Para ir en contra de la estadidad, para ir en contra de la independencia y para ir a favor del Estado libre asociado. Ustedes podrán contar conmigo en esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva el Partido Popular Democrático! ¿Dónde están los populares? Hay fuerza y energía en el Partido Popular Democrático. Con este mensaje de esperanza recibido durante la noche de hoy, los servidores públicos nos lanzamos a la calle a trabajar por el Partido Popular Democrático. Queremos agradecer a nuestro orador principal, Pablo José Hernández Rivera, y pedimos un fuerte aplauso para él y para el Partido Popular Democrático. No se nos vaya a nadie que le vamos a cantar cumpleaños feliz al Partido Popular. Así que, vamos a cantar el cumpleaños, 84 años de historia de nuestro partido. Así que, vamos a ver si nos ayudamos aquí toditos. Vamos a cantar cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños a la pava, cumpleaños feliz. Fuente el aplauso para el Partido Popular. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!